hola gente que tal bienvenidos de nuevo a mi canal y cada vez el de más gente para ti persona nueva del canal no estarás entendiendo nada en absoluto pero esto es un vídeo un poquito diferente pero no mucho para anunciar que este canal ha vuelto a ser patrocinado con un miembro de nivel 4 que es eso para que no entiendo es un sistema de ventajas que doy al hacer de miembro hay diferentes niveles y en esta ocasión a hoy vuelve de nuevo a repetir para traernos la segunda temporada de fruit basket sinceramente vamos a tener de nuevo a toro a yuki a ese gato que se hace el difícil a ese perro manipulador y ya tenía ganas de seguir viéndolo la verdad me quedé con ganas de más se ha hecho difícil no darle y démelo todo por mi cuenta pero he resistido y ahora vamos a poder verlo todos reaccionando gracias de nuevo a hoy como siempre digo realmente a hoy lo que paga es esto mierda no ha sonado espérate es esto esto todos los demás es completamente gratis vale lo que se paga realmente es eso y nada vamos a proponernos a ver en la segunda temporada y cómo se empieza pues bastante fácil por el primer episodio de la segunda temporada y ahora sí que sí voy a empezar a grabar la versión sin censura justo ahora o la versión sin censura y comprobar tengo el capítulo aquí descargado y sin mucho más gente volvamos a darle la bienvenida a toro una chica maravillosa buena educada y que no existe en el mundo real no olvidéis que tenéis la versión sin censura de este mismo vídeo completamente gratis aquí abajo podéis descargarlo podéis verlo podéis entrar a discos podéis entrar a todos los lugares todo está gratis a cambio si apoyáis el vídeo con un me gusta a mí personalmente me gusta y ahora sí que sí gente vamos a ver el primer episodio de la segunda temporada de fruit basket en el que espero maten a ese cabrón no estoy deseando ver el traumita no creo que lo que me cuenten que le ocurra por lo que está traumatizado el chico me vaya me vaya a valer la verdad uy espérate que la versión de youtube la iba a liar ya aquí ahora sí comencemos 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 se escucha se ve esto se abre bien qué maravilla y yo también esta chica de nuevo este tipo de chicas me recuerdan a las mejor no digo nada no quiero buscarme enemigos un enemigo un enemigo un enemigo letal buen equilibrio por cierto ahí está le enseñan un vídeo de él teniendo sexo seguramente se tire del balcón open y nuevo cierto vamos a ver un 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 No me hagan spoilers. ¿Quién intenta adivinar al animal, yo? Yo te aguantaré el paraguas. ¿Referencia al segundo opening de la primera temporada? Yo digo, sí. Ok, ok. Un opening mucho más tranquilito y medólico. Y muchas playas, ¿no? Quiero decir, muchísimas playas en el open. Una cantidad de playas desorbitadas. Hola. No, un detalle. Un detalle sin importancia. Un detalle sin importancia. No hay ni uno, ¿eh? Todos están... Joder. Todos, todos, todos. Eres rechazado de los rechazados. Buena pregunta. Buena pregunta. Esta misma frase me la ha dicho a mí mi tía Paki, la de Pueblo. Mira, niño, no tienes ni idea. Y Toru ya conoce el mundo laboral. Recordemos que su cartera tiene 3.300 yenes únicamente siempre. No sé lo que vale la escuela, pero joder, qué cara. Para ser una escuela de un pueblo... Madre mía. Gracias. 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 Vale, veo que los subtítulos están hechos por alguien de la patria Cabronazo ¿Le ha crecido la cabeza a Toru? ¿O era por el pelo? ¿Qué quieres grabar? ¿Qué quieres grabar? Tú estabas salido Eso es lo que te pasaba Lo entiendo ¿En serio te afectan las palabras que te dice por decir básicamente? ¿Es que te vas a poner un piercing aquí, un pendiente te va a teñir el pelo de rubio? Nada, esta chica quiere ondas Quiere más ondas Definitivamente Me rechazo porque es un conejo La única palabra de las autoras es vosotras ¿Qué quieres grabar? Poneos a la cola De verdad Poneos a la cola los dos Vaya, parece que alguien va a venir a este instituto Las fanboys Estas Bueno, fangears Fanboy, no fangears Ya está Ya está Ya está la escena Orientación A ver, eh Aquí todo es pureza A mí no me metáis cosas Ah, vale ¿Qué busca? A ver Una de dos O tiene miedo de que la toquen porque si no se transforma a ella o sabe que si a él toca una mujer se transforma a él Una de dos Estos salieron a final de 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 la última temporada Tú sí El de ahí Al ladrón, al ladrón A mí también me llaman así ¿Qué? 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 vale ok y no puede elegirlo él qué malo al perro ah un paño los archivos están infinitos habéis fijado que no paran a 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 psicópata me lo puedo imaginar hola hola sigue hacia adelante a 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 ocio familiar y tal o sea aparentar pura apariencia a 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 se se ha dado cuenta que no se lo ha dicho a ella y eso es lo que la está impactando claramente se ha dado cuenta de que no iba a ella y deberías estar encerrada a 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 tóxica y todavía no son ni novios o sea tóxica y todavía el otro no sabe ni que existe es casi eso es un nuevo nivel hombre al menos sabe que está mal mira hay esperanza al menos no le gusta ser así menos mal de verdad que estoy estoy desquiciado que que llevas enamorada toda tu vida de un señor que no existía una imagen que había creado él mismo que si madre no mejor está enamorado de algo que no es verdad porque él se comportaba de la forma que la gente espera que se comporte a lo mejor su verdadera forma de ser no le gusta ¿eh? ¿eh? me acaba de dar un pinchazo a la cabeza toda la calor inventando dolor de cabeza disfruta cojones el verdadero yuki te está hablando coño está mucho más relajado él vamos con qué si quieres yo te lo digo no 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 Ah, bueno. Mira, solo espero que la tipa que está vendada, que claramente es la tipa caballo, no haya acabado en el hospital también porque el otro le ha dado una paliza también porque entonces me voy a volver loco ya. Bueno, escuchamos el ending. Ya me gusta lo que escucho. Gracias. 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 Nos vemos. Mañana. Y hoy en un rato. Chao. Chao, 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 chao. Chao. Oye que la yo... Ahora no ha funcionado... ¡Gracias!